No, se está haciendo en honor a todos aquellos dipuntitos de la comunidad, de la familia taxista, hacerle un homenaje, un reconocimiento y en esa tradición de la zona, pues estamos haciendo también nuestro altar de muertitos, para que no pase desapercibido y todo aquel taxista o aquel agente que quiera pasar a ver cómo va a quedar, pues lo estamos haciendo con sencillez y con gran entusiasmo para que los taxistas cuando vengan a su sindicato también vean presencia de un altar de muertos, una tradición de parte de la región más que nada.